¿Cuál es el camino enrimpeado? No puede, pero hay que tener presente que el mínimo error te puede costar muy caro, o sea, te caes abajo y te tiran flores con una onda. O sea que tienes que tener mucha precaución, digamos. Sí, yo me cuido un poco en ese sector porque como soy el primer auto, por ahí el camino no me ayuda, o sea, la piedra todavía está suelta y no tengo marcada la huella y vengo medio de costado, digamos. Bueno, entonces tuve un poco de precaución en esos sectores y en el resto ya pude desarrollar todo el potencial del auto. Mario, ese percance fue aprovechado por el joven, por el nobel Matías Nazareno que estuvo ahí en algún momento puntero, ¿no? Sí, ayer anduvo muy bien, un chico que creo yo que va a andar bien. Aparte es muy buena persona, muy buen chico, muy humilde, me cae muy bien, así que ojalá podamos seguir compitiendo, él siga aprendiendo y podamos estar peleándola dentro de poquito de igual a igual. Eso es a lo que vinimos, a aprender, a sumar experiencia, segunda carrera, nada, aprender y divertirnos, ¿no? En algún momento, por algún percance del puntero, estuviste ahí también, ¿no? Sí, estuvimos ahí, la verdad fue una linda sensación, largar sabiendo que estábamos primero, pero bueno, la experiencia de Mario y nosotros que venimos aprendiendo, sumando experiencia, nada, es lo lindo de las carreras, ¿no? Ahora, lo adoptaste y prácticamente es tu padrino Nelson Tomada, ¿no? Sí, la verdad que me trata muy bien, me enseña mucho y tener al lado un tipo con mucha experiencia, la verdad, para el crecimiento mío es bastante bueno. ¿Qué influencias tiene tu viejo, el Matos Nazareno, muy conocido, con muchas carreras en su haber? Y mira, Macos, si lo siento al lado, se cae de miedo, pero en lo que puede, me tiro unos tips y nada, sabe mucho, mucho, mucho. ¿Cuál fue el tramo de la carrera que más te costó, Mati? El que más me costó, la verdad que los dos son muy lindos, los dos tramos, el de la noche estuvo bueno, también, pero me gusta mucho el de Pomancillo, Pomancillo me gusta mucho, muy movido, muchas curvas, la verdad que está muy bueno. ¿Tiene miedo en algún momento o no? No, miedo no, nunca. ¿No? No, no se puede correr con miedo. No se puede, ¿no? Pero por ahí, ¿algún recelo, alguna precaución? No, muchos nervios, sí, en Banda de Varela está el precipicio, mucho en la cuestecilla y bueno, hay que ir muy despacio, copiando todo porque es peligroso, ¿no?